Osman, reacciona. Por favor. Esta noche en Elif. Y no quiero que le hagas nada a Beyzel, Bekir. Tráelo hasta aquí vivo, ¿comprendes? Sí, no se preocupe, señor Netnet. Está bien. Herkut, quiero hablar contigo. Voy a ir yo sola, ¿está bien? Y haz lo mismo, por favor. Está bien, sí. Ella podrá engañar a Selim. ¿Ya tienes los pasaportes? Elif, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Antena 7.